Mírenos. Venía. Frente a frente. Venía. ¡Vamos! 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 ¿Listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Belén! ¡Vamos, ensé! ¡Vamos! ¡Junto, Lawrence! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¿Habaste ese golpe? El Sunseye Lawrence ataca primero. Fiel al lema pintado en la pared de su antiguo dojo y grabado en su propio ser. ¿Qué? ¿Capturo el espíritu de todo esto? Marcador 1-0, Lawrence. ¿Listos? ¡Belén! ¡Belén! ¡Junto, Laruso! ¡Uno, uno! ¿Listos? ¡Belén! ¡Belén! ¡Sí, eso es! ¡Dos a uno! ¡Laruso, toma la delantera! Solo tiene que anotar otro punto y Laruso será el ganador. Dos-uno ganando Laruso. ¿Listos? ¡Belén! ¡Belén! ¿Qué fue eso? ¡Un Dolores! ¡Arriba! ¡Sí, vamos! Tienes más trucos sucios. Yo no soy el que pelea sucio. Esto es emocional, diamante. Marcador 2-2. Fantástico. ¡El siguiente punto gana! ¿Listos? ¡Belén! ¡Un tolo, Laruso! ¿Estás segura? ¿Estás segura?